¿Qué hay detrás de estos titulares? Vox pide reducir al máximo los impuestos a las herencias. Pensiones en y privadas, despido de 20 días y menos gasto público. El programa de Vox. Vox se aferra a seguir cobrando dietas a pesar del parón porque el alquiler se sigue pagando. Vox contra el trabajador. Vota para no derogar el despido por bajas médicas porque ayuda a controlar el fraude. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón es hijo de Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, cuarto marqués de Baltierra y de Mare Eugenia de Simón y Valladino. Su padre ocupó cargos directivos en Iberia, Inditex, Mercedes-Benz o Acciona y fue presidente del círculo de empresarios y del comisionado para la marca España. Gracias a sus ilustres apellidos y a una educación elitista, el líder de Vox tiene una amplia experiencia empresarial y ha compartido negocios inmobiliarios con algunos condenados por corrupción. Fue socio de un condenado por evasión fiscal, Andrés Guillamot. También tuvo un negocio con Jacobo Gordón, condenado por el caso Guter. Además, una empresa participada por la familia Espinosa, Egric S.A., recibió varias notificaciones de embargo e incomparecencia ante Hacienda. El dirigente de Vox tuvo la oportunidad de aprender de otro de sus familiares, Juan Espinosa de los Monteros y Bermejillo, uno de los primeros multados por evasión fiscal de nuestra historia en 1959. La declaración de bienes del próximo marqués de Baltierra revela que posee 1,12 millones de euros en acciones, un plan de pensiones, cuatro inmuebles en Madrid, una residencia en Cantabria y un BMW. La familia de Rocío Monasterio poseía colonias azucareras en Cuba y hacía fortuna al calor de las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista. En el Ingenio Manuelita, propiedad de la familia Monasterio, los trabajadores vivían en barracones, carecían de seguro social y contaban con pésimas condiciones sanitarias. Las huelgas eran duramente reprimidas por la Guardia Rural gracias a las estrechas relaciones de los Monasterio con la dictadura. Las propiedades de la familia fueron expropiadas a raíz del triunfo de la Revolución Cubana. Hoy, con seis bienes inmuebles recibidos en herencia, dos sociedades limitadas valoradas, dos préstamos hipotecarios y una cuenta corriente abultada, Rocío Monasterio es la diputada con mayor patrimonio de la Asamblea de Madrid. El padre de Javier Ortega Smith Molina, el abogado guipuzcuano Víctor Manuel Ortega Fernández Arias, frecuentaba en los años 70 a la flor y nata de la aristocracia de la época. Una crónica de sociedad le sitúa junto a Ramón Serrano Suñer entre los testigos de la boda de los Navarro Quijano. Su madre, Ana María Smith Molina Robiati, nació en Buenos Aires y su apellido aparece vinculado a negocios de la construcción y las obras públicas, integradas desde hace algunos años en un grupo empresarial muy potente, Smith Molina S.A. A día de hoy, el número 2 de Vox tiene 8 propiedades entre viviendas, solares, fincas y locales comerciales. Herman Leopoldo Terz del Valle Lersundi proviene por parte materna de una rica familia vinculada con la Cuba colonial. Su antepasado, Francisco Lersundi, fue capitán general en Cuba y se ocupó de consolidar el uso de esclavos para las plantaciones azucareras. Aún hoy, pueden admirarse en las que fueron sus propiedades las torres de vigilancia desde las que se controlaba el trabajo de más de 300 esclavos. Al igual que a la familia de Rocío Monasterio, estas propiedades les fueron expropiadas tras el triunfo de la Revolución Cubana. El diputado de Vox, José María Cigaredo Álvarez Sala, es nieto de un importante empresario minero asturiano que en el año 78 fue retenido por unos trabajadores a los que debía varias nóminas en el Pozo San Inocencio. Es también familiar del exministro Rodrigo Rato, que hoy cumple condena en Soto del Real por el escándalo de las tarjetas Black. Víctor Guido González Coyo de Portugal, hombre de confianza de Santiago Abascal, es vicepresidente primero y responsable de la Vicescretaría de Recursos. Fue condenado por la audiencia provincial como responsable de la ruina de la conocida empresa Marmolería Leonesa, con una pérdida de cerca de 80 empleos directos. El captador de fondos de Vox, según denuncian exmiembros de su propio partido, estaría implicado en la ocultación de donaciones de empresarios a Vox a través de testaferros. La historia de Santiago Abascal es más conocida. Con 23 años fue elegido concejal y nombrado asesor en el gobierno de Álava, por el que entonces era subdelegado César Velasco Orsuaga, que casualmente estaba casado con su tía, Begoña Conde. Todo quedaba en familia. En 2005, Alfonso Alonso le enchufa como asesor en la alcaldía de Vitoria. En 2010, Esperanza Aguirre le nombra director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y le asigna un sueldo superior al del presidente del gobierno. En 2013 sería recolocado como gerente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, una fundación sin actividad conocida, con un único trabajador y que se disolvió el mismo día en que se constituyó Vox como partido. En total, Abascal ha cobrado alrededor de 730.000 euros entre sueldos públicos y cargos hechos a medida sin ninguna utilidad. Pero ojo, Abascal no ha vivido siempre de mamandurrias. Chiringuitos y mamandurrias, como él dice. También tuvo una empresa hostelera, Heineken Urban Concept, que acabó condenada por no pagar a sus trabajadores. El diputado de Vox por Las Palmas, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, es uno de los parlamentarios más ricos del Congreso. Ha declarado 3,6 millones en renta, dispone de 10 locales comerciales, un piso y dos coches de alta gama. Donde los ricos siguen siendo ricos y donde los pobres cada vez son más pobres. Y la clase media, pues no sube a ser rico, la clase media baja a ser pobre. Entonces tenemos que trabajar en engrosar la clase media. Olvídense de los ricos, los ricos son ricos por naturaleza. Y contra los ricos, y contra los ricos ya no podemos hacer nada. Que no te engañen, en Vox no representan los intereses del pueblo, son títeres de los ricos. Gracias por ver el video.